El juvenil Adrián Navarro le tocó debutar en la Liga Premier de Fútbol Sala de forma inesperada. La expulsión del guardameta y la lesión de Carlos Arias lo dejaron con la portería a su disposición en el juego que disputó PZ Futsal contra Joma Extremos en San Sebastián. Muy agradecido con Dios por la oportunidad. No era como lo quería, lastimosamente, después a mi compañero Jason, pero ya hay. Gracias a Dios y a Mau que me dio la oportunidad de vestirme hoy y se va la oportunidad de debutar en primera. Es un sueño hecho en realidad ahora. Los nervios estuvieron presentes, pero los minutos y las buenas intervenciones hicieron que se aplomara en la portería generaleña. En principio sí, es como todo, el que no está nervioso nunca está dispuesto a afrontar lo que le viene y ya después se toma la confianza, un acuerpamiento excelente de los compañeros hasta el final y esto de todos, de todos Pérez. El titular Carlos Arias y el técnico Mauricio Navarro destacaron el trabajo del joven. Y la verdad es que me alegra mucho ver el trabajo de él y cómo enfrentó el partido, que en ningún momento del partido se cayó mentalmente y siempre más bien tuvo muy buenas intervenciones. Entonces para uno como colega y él que es joven, uno se alegra mucho. Entró para ayudar, entró a aportar porque era lo que teníamos. En ese momento el otro portero estaba lesionado, entonces teníamos que meterlo a él, le dimos la confianza y él respondió a la altura. Con Adrián Navarro en la puerta, PZ Futsal logró la victoria contra Joma cinco goles por ocho.